Hola, hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos. Hoy les tengo video de favoritos, muy favoritos, que este video es en colaboración con la hermosa de Miriam Malo. Muchísimas gracias, Miriam. Y a continuación se las voy a presentar por si no la conocen. Yo soy Miriam Malo y estoy muy contenta por estar con vosotros. Os he grabado un video de mis productos favoritos, los que más uso y los mejores que tengo entre mi colección de maquillaje. En mi canal podrás encontrar videos de todo tipo, sobre todo de moda, outfit, maquillaje, peinados y un montón de cosas que nos encantan a las chicas. También hago vlogs con mi familia, tengo tres niños, así que te invito a que después de ver el video de Lupita, pases por mi canal y puedas ver el mío. ¡Vamos! ¡Te estoy esperando! Abajo de este video estaré dejando el enlace a su canal para que pasen y se suscriban. No se pierdan sus videos, me encanta su estilo, desde siempre yo ya miraba sus videos. Me encanta cómo se viste, tiene muy buenos tips, es una fashionista, me encanta, me encanta, me encanta. Es una hermosa, también es mamá. Así que pasen a suscribirse a su canal. Y si vienes del canal de mi amiga Miriam, pues muchas gracias. Ojalá te suscribas, subo videos todos los lunes, miércoles y viernes. Así que pues para que estés al pendiente. Y también tenemos un canal de vlogs, para las que no saben, abajo les dejo los enlaces también. Y ahora pues vamos a comenzar con estos favoritos que yo sé que les van a encantar también. Ahora sí, quiero mostrarles estas herramientas de cabello que yo creo, si siguen mi canal desde hace tiempo, ya vieron que me encantan. Y es una plancha de cabello y un ferro o una rizadora. Y las dos son de la misma marca y no me están pagando por promocionar estas rizadoras ni nada, ni la plancha. Pero quiero mostrárselas porque me encanta. Y yo usé este, el ferro, para hacerme estos rizos. Muy fácil, me tomó como 15 minutos. Y ustedes saben que tengo el cabello algo largo y lo tengo rizadito. He utilizado otro tipo de herramientas, pero ninguna me ha gustado tanto como estas dos porque estas lo hago en menos tiempo, me dura más tiempo el cabello lacio. Ejemplo, si me lo plancho o si me lo rizo, me dura más tiempo rizadito y más rápido. Abajo les voy a dejar los enlaces, ya sea si quieres conseguirlas. Creo que solamente las puedes comprar por Amazon. Abajo les dejo los enlaces también si están interesadas. Y vamos a pasar otra cosita del cabello. Y es este aceitito de Garnier que también yo creo ya las tengo enfadadas, que siempre se los muestro. Pero varias muchachas no saben dónde conseguirlo. Yo lo compro en Walmart. Estoy segura que también en Target, en Dillon's, en Walgreens, cualquier supermercado así. No sé, en otros países, en México, tal vez como Farmacias Guadalajara, en alguna farmacia o supermercado. Me encanta. Este aceitito es un serum anti-freeze. También ayuda con el freeze y cabello seco y ayuda a que sea un poquito más manejable. Este yo lo aplico casi todos los días cuando lavo mi cabello. Y puedes aplicar bastante cantidad y no te deja tu cabello graso. Es lo que me gusta. Y si tienes el cabello lacio, si lo tienes rizado, también te va a servir. Siguiente producto yo sé que les va a encantar y son estas toallitas de Claricell y son cinco en uno. Primero que nada, estas toallitas te ayudan a combatir el acné. Es por lo principal que yo las utilizo. Cuando me sale un granito, solamente unos dos días utilizo estas toallitas y se va ese granito. Otra cosita es que ayuda a destapar los poros, reduce el tamaño de las espinillas, remueve el exceso de aceites, remueve marcas de acné también y también los puntos negros. O sea, tiene muchos beneficios. También contiene ácido salicílico, me parece que se llama, que es para combatir el acné. Entonces son muy buenas. Te las recomiendo 100% si tienes algún granito, espinillas, si tienes muchas, si tienes poquitas. Yo estoy segura que te va a ayudar. Esto yo lo utilizo casi siempre porque si no, me salen granitos. Entonces, este lo compro en Walmart. Igual estoy segura que en cualquier farmacia lo puedes conseguir. Es muy barato. Creo que cuesta alrededor de $4 dólares también. Y dejen, les muestro cómo es por dentro. Son algo gruesitas y tienen algo de textura, como pueden ver. Sí están... Es como tela, no es como algodón, pero me encanta. Siguiente producto es un primer de sombras y este es de la marca E.L. Cuesta alrededor de $1 dólares, por mucho $1.50, pero creo que cuesta como $1 dólares. Y este te ayuda a que la sombra no se te guardeé, a que pigmente más los colores de tu sombra de ojos. También te ayuda a que no se te corra. En fin, este producto me encanta. Saben, aparte de que es muy buen producto, otra cosa que me encanta es de que es muy, pero muy económico. Así que se los recomiendo 100%. Otro producto de farmacia que quiero mostrarles y este ha sido favorito mío desde que comencé a maquillarme. Creo que fue el primer bronceador que compré en mi vida y es de la marca NYC. Cuesta como $3 o $4 dólares, me parece. El mío está bastante feo porque lo utilizo casi todos los días. Y como ven, mi niña borrasguñó. Entonces, ni modo. Siento que el efecto que deja es muy padre. No es demasiado oscuro, no es demasiado naranja. Es el color perfecto para mí. Si eres más morenita, igual. Te va a venir muy bien. Y este lo vas trabajando poco a poco. Como ven, es un bronceador de mosaico y puedes, si eres más clara de tono de piel, puedes usar como los colores más claritos. Si eres más morenita, el área donde están los colores más oscuritos. Y yo sé que te va a encantar y el precio igual es muy económico. Otro producto que sé que les va a encantar es este iluminador de la marca Colourpop. Y es muy económico también. Cuesta como $6 dólares y este lo encargas en su página web que es www.colourpop.com me parece. Abajo se los dejo también. Y es un color doradito y a mí se me hace muy parecido al de Becca con Jack Don't Inhile que en verdad es muy famoso me encanta y es cremosito lo cual pigmenta mucho mejor. Y este es el color Wisp. Así que se los recomiendo totalmente. También lo pueden utilizar como sombra de ojos. Yo siempre lo utilizo como sombra de ojos también como para esta área de iluminador. En fin. Un producto muy bueno de buena calidad y muy económico. Siguiente producto me emociona porque es uno de mis primeros productos también de toda la vida. Fue una de las primeras bases que comencé a usar también y es de la marca Maybelline. A mí la marca Maybelline me encanta. Siento que es un poquito más económica que la de L'Oreal en ocasiones y es muy buena. Y esta es una base en forma de mousse. Es como esponjita totalmente. Puede ser un poquito difícil de aplicarla pero el efecto que deja es muy padre. Hace que la piel se vea más tersa y ya no necesitas ni siquiera de aplicar polvo y sellar tu base. Automáticamente seca como que en polvo. De verdad que esta era la que usaba todos los días todos los días hace algún tiempo. Como para el día a día está perfecta porque no se ve no se marcan las líneas de expresión. No se ve la piel seca. Se ve como suavecita con naturalita pero con buena cobertura. Y yo en ocasiones la aplico con los dedos o si no con una brocha con mucho cuidado. Pero esta también la compré en Walmart y igual en cualquier farmacia yo creo que la pueden conseguir. Creo yo que para que tengamos una piel más suave al aplicar nuestra base de maquillaje algo muy importante es que aplicamos abajo. Y como ya sabemos tenemos que hidratar nuestra piel aplicar una buena crema hidratante antes de aplicar ya sea un primer o la base de maquillaje y yo en realidad amo este producto es de la marca NYX y es un rellenador de poros no creas que te tampan los poros y te van a sacar granitos para nada. Este producto siento que matifica y ayuda a borrar los poros a disimular en cuanto lo aplicas hace el efecto de disimular los poros hacer que la piel se vea más suavecita tiene algo de color lo cual si quieres puedes utilizar este producto todos los días solamente aplicas un poquito y hace cuenta que estás aplicando como color pero borra los poros y aplicas tu base y se ve muy suave también es muy económico cuesta alrededor de quiero pensar que 14 dólares no recuerdo bien pero el precio no es tan costoso para el efecto que deja. ¿Saben de labiales? quiero compartirles estos dos labiales que han sido de mis favoritos y es este de Milani y este de Colourpop como saben son marcas muy comparadas en realidad no es mucha la diferencia los dos son mate en este momento estoy utilizando el de Milani y este es el número 11 y este de Colourpop es el color Are en V no estoy segura de como se pronuncia el nombre en realidad me duran más tiempo que los labiales brillositos como que en ocasiones me siento más cómoda utilizándolos y estos son unos de mis colores favoritos ya casi para terminar quiero compartirles otra base de maquillaje esta es un poco más costosa pero yo sé que no se van a arrepentir es la base de Too Faced Born This Way esta base de maquillaje promete ser indetectable lo cual si aplicas muy poquita cantidad a lo mejor sí pero yo soy de las que aplico un poquito más como quiera me encanta siento que se ve muy naturalita no es seca y es lo que me gusta si tienes la piel grasosa a lo mejor si te saca un poco de brillo y necesitarías aplicar un matificador un primer que te ayude a controlar el brillo pero como quiera no te sacaría tanto brillo yo tengo en ocasiones mi rostro un poco más seco y por esa razón la estuve utilizando y me encanta no deja mi piel seca para nada es muy buena en realidad yo pensaba que no pero sí se las recomiendo muchísimo tú puedes trabajar la cobertura como tú quieras si quieres que tenga más alta cobertura puedes aplicar un poquito más pues bueno muchachas hemos llegado al final de este video quiero agradecer a Miriam por hacer este colaborativo conmigo y gracias a las suscriptoras nuevas que vienen del canal de mi amiga muchas gracias por estar aquí ojalá y les gusten los videos y el contenido de este canal y a todas las que me siguen desde siempre un millón de gracias también y si se preguntan del collar y la prenda que estoy utilizando este es un tipo rubber y el collarcito me encantó abajo les dejo los enlaces a estas prendas también por si están interesadas me despido y nos vemos en el próximo video hasta luego